Mi carrera está claramente dividida en varias partes. La primera que va de linda hasta Made in Spain, que es la época, digamos, adolescente, primera juventud, con un público claro, hecho sobre todo por chicas. A partir de Bandido empieza la verdadera autoría y autoridad de Bosé, es decir, es el momento en el cual empiezo ya a componer. Antes solo escribía textos, no todos además. Y sí, poco a poco en el tiempo, en la primera parte, empecé a tomar, digamos, protagonismo en las producciones. A partir de la segunda, a partir de Bandidos, cuando empiezo a escribir, a componer, ya me hago cargo de toda la carrera, en todos sus ámbitos, la estética, las portadas, las sesiones de foto. Los vídeos, esa es, digamos, una parte importante. Y es la parte más revolucionaria, la que le da la vuelta al pop español, donde hay una propuesta musical completamente novedosa, parecida, semejante a la que había en lenguaje inglés, en mundo sajón, en Europa sobre todo. Y eso lleva hasta las puertas de Bajo el signo de Caín. Empieza en el 93, empieza una época muy madura, donde la música toma mucho espacio, donde las historias que se cuentan son de compromiso, donde hay un activismo clarísimo. En muchas de las canciones sirven casi todas. Y eso va hasta Sereno. En Sereno empieza una parte que llega hasta hoy, que es la de el posee de todo lo enroba, es decir, producción, composición, escritura, mundo vídeo, y es la época de la solidez, donde todo lo aprendido, donde todos los errores cometidos, están ya pulidos, y se presenta una carrera que culmina con un papito. Papito es la carrera hecha, la carrera ya establecida. Es donde se celebra al artista y se celebra junto con sus compañeros de profesión. Y ahí es donde llegan los reconocimientos más importantes, donde yo siento que la carrera está hecha. Y ahí es cuando decido, y aquí está hecha, de entrar en la aventura de la paternidad. Y los que van después, cardio, papitú, estaré, digamos, son los que van a ratificar esa carrera que está hecha. Yo no hubiese jamás podido arrancar una línea, seguirla, 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 hasta agotarla con pocos cambios, como se quería que fuera cuando en TV se arranqué mi carrera. Por eso me despidieron, me dejaron en la calle, en un charro, porque no iba a seguir esa línea que iba a ser, o que quería ser, generalmente, el relevo de Julio Iglesias, cuando mis necesidades artísticas creativas eran otras. O sea, yo no concebía el ser lineal 40 años, 50 años, toda la vida. Esas cosas que decían ellos crean mercado, crean arraigo. No nací para eso. No nací para eso. Nací para apostar. No nací para eso.